Hola, buenas tardes. Estamos en estos días postelectorales. Como saben, todavía en principio no hemos comenzado esta cuarta temporada, que empezará en septiembre, pero vamos haciendo programas especiales, programas de avance, para intentar seguir explicando cómo se están desarrollando las cosas. Y para intentar, a veces, explicar cosas que, sorprendentemente para algunos, algunos o no ven, o no entienden, o no acaban de saber explicar. Obviamente hablamos de los resultados de las elecciones. Al final, lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, en este canal, la clave en democracia en el siglo XXI es ilusionar a la gente. Y cuando alguien no ilusiona a la gente, pasan las cosas que pasan. Luego buscan las explicaciones que quieran buscar. Pero la realidad es la que es. Y empezaremos hablando, haremos tres temas en este especial de confirmado tras estas elecciones. El primero, donde hay los momentos de pacto, las declaraciones, etc. No hablaremos de esas dudas. O, para nosotros, conceptos básicos que algunos están equivocando al analizar. Luego entraremos en los partidos y luego hablaremos de los pactos. Como pueden ver, nos vamos a centrar exclusivamente, obviamente, en las elecciones. Entonces, recordemos, insistimos, iremos haciendo programas especiales estos días. Cuando se aproxime cada vez más, digamos, la fecha de la Constitución de las Cortes a mediados de agosto, pues haremos más. No lo vamos a negar. Nos gusta, nos divierte, vamos a decirlo así. Y estamos teniendo la confianza de muchos oyentes. La temporada oficialmente empezará en septiembre, el 1 de septiembre, si no hay ninguna novedad. Pero iremos haciendo estos avances, estos programas, para que todos puedan, al menos, intentar entender o escuchar lo que creemos hay que conocer. Y decíamos que empezamos con dos conceptos para nosotros básicos en estos días. Pues uno, que hombre, que parece que al final, desde algunos ambientes, el gran protagonista es Puigdemont. Sí, que parece que al final el culpable de todo es Puigdemont. Que nadie se equivoque, señores del PP. El culpable es que en Cataluña el PSOE ha sacado 19 y ustedes apenas 5. Esa es la realidad. Y si suman Cataluña y el país vasco nos vamos a 24 contra menos de 10. Ha doblado el PSOE. Ustedes, con esos votos al revés, estarían ya planteando los nombres de los ministros. Autocrítica. Se ha fracasado en el planteamiento del PP en Cataluña y en el País Vasco. El señor Samper fichado para el País Vasco, no sabemos qué pinta, pero debería estar fuera de la política ya. Porque ha demostrado ser un auténtico, no sabemos cómo decirlo, desastre. Pero el planteamiento que hemos explicado en Cataluña en muchas ocasiones, ir a ver a los señores independentistas, no sé qué. ¿Para qué? Para que ahora pacten con el PSOE o pretendan pactar con el PSOE. ¿Qué estrategia ha seguido el PP en estas elecciones? Y está muy bien culpabilizar a unos u otros y que luego vengan los otros que han demonizado, no sé qué. No, no. Pero el principal fracaso es cómo se ha enfocado esta campaña. Algunos lo dijimos hace muchas semanas. Ya ven, los que nos escuchan, pues han tenido la suerte de saberlo. Otros que no nos escuchan, pues miren, se estarán enterando ahora. Pero no responsabilicemos tanto al señor Puigdemont, que es un impresentable, que vamos a decir aquí. Porque la culpa de este fracaso, porque hay que tildar de fracaso lo del Partido Popular, es obviamente de la gestión de la campaña del propio Partido Popular, que ni ha ilusionado ni nada. Y los votantes, y esto es algo que también nos está sorprendiendo en las lecturas que estamos haciendo estos días de mucha gente. Muchos supuestos analistas, periodistas, que se forran, por cierto, que salen en la tele, etc. Donde dicen que se ha demostrado la fuerza del independentismo. El caso catalán. Y dices, no, no, no se equivoquen. El independentismo se ha pegado una hostia de campeonato. Y hay que decirlo con claridad. Los ciudadanos españoles han apoyado los partidos más centrales. Aunque a alguno no le guste el PSOE con sus cosas y el Partido Popular con sus cosas. Fíjense el detalle. El independentismo en Cataluña ha pasado de 23 a 14 diputados. La CUP de 2 a 0. Ya ha habido dimisiones. Esquerra ha perdido 6 diputados. Pero los famosos Junts, hasta el viernes que hay el tema de la acera, que de los votos exteriores, recordemos que el más cercano de cambio con apenas 343 sería Girona, que podría pasar de Junts al PP. Pero, por eso, a veces hay que ver bien los datos, pero que no implicaría muchos cambios. Exclusivamente que Junts, teóricamente, ya debería votar que sí a Sánchez en vez de solo a Steners. Pero, como decíamos, ha perdido Junts a día de hoy. Sin contar esos datos, también un diputado. Es decir, todos los partidos independentistas han perdido. Y Esquerra, que es el que participaba con el gobierno socialista, Junts, recuerden que no estaba, es el que más ha perdido. Pero, hombre, y eso tiene una lectura fácil desde Cataluña. Que algunos, desde fuera de Cataluña, parece no entender Cataluña. Cualquiera que pacte, y lo hemos dicho porque pasó con Ciudadanos, pasó con Podemos, quien pacte con un gobierno, acaba tendiendo a desaparecer. Que se lo digan Esquerra, que ha perdido una más o menos que 6 diputados en Cataluña, su único territorio. Junts ha perdido uno sin haber pactado. Pero, imagínense, la apuesta. Y aquí es donde creemos que viene la clave. La apuesta de Junts es, queremos rascar todo lo que podamos en estos 3, 4 años, o queremos sobrevivir como partido. Creemos que esa es la decisión que debe de tomar Junts. Y otra cosa que nos sorprende también, de muchos supuestos analistas, que demuestran, por cierto, que de Cataluña no tienen ni puta idea, pocos periodistas hemos leído estos días que sepan exactamente qué es Cataluña. Es que Puigdemont pinta lo que pinta. Nos ha hecho mucha gracia escuchar hablar que si Puigdemont decide, que si Puigdemont no sé qué. Perdón, y le hemos dicho también en este canal, Puigdemont está tirado y abandonado. Recordemos que hasta su abogado, oye, lo había dejado, ahora ha vuelto a aparecer para ver si cuela lo de la amnistía. Esto al final son intereses. Y nadie olvida una cosa fundamental, que es Junts. Pues una panda, vamos a decirlo así, con respeto, obviamente, una panda de familias mafiosas que han gobernado Cataluña al estilo siciliano y que, con lógica, lo que desean es mantener ese estatus el máximo número de años posibles. Porque viven de esa tensión, de esa organización delictiva. Ahora, recordemos, una de las que está hablando la señora Borràs, pues nada más o menos que está condenada a cárcel, pendiente de entrar en la cárcel por robar dinero público. Vamos a decirlo así. Su presidente Puyol, ¿qué les vamos a explicar de él? Pues es una organización delictiva la que está en sus manos decidir si gobierna o no gobierna el Partido Socialista. Y esto debe hacer reflexionar a más de uno, olvidarse de quién es Puigdemont, porque la decisión realmente no vendrá de Puigdemont. La decisión vendrá de Junts, que valorará qué movimiento le hará perdurar más en el tiempo. Si apoyar a un gobierno, viendo la perspectiva de la propia izquierda, que significó su caída, lo hemos dicho más de una ocasión, el votante medio de Junts odia más al socialismo, recordemos que Junts estaría integrado en eso que sería la extrema derecha más rancia de Europa, que odia incluso diríamos al PP. La vinculación, que conocemos Cataluña obviamente, de votante de Junts al PP ha sido muy tradicional. Es más, en muchas elecciones nacionales el votante de Junts a veces votaba al PP y al revés. Y el odio, vamos a decirlo así, la parte más de temor es el Partido Socialista. Y no porque lo haga bien el Partido Socialista, sino porque el Partido Socialista en Cataluña quiere integrar a su propia mafieta, pandilla de vagos y maleantes y sustituir a los de Junts en el poder. Esquerra, como siempre, y lo hemos dicho más de una ocasión, siempre ha hecho el tonto en Cataluña, saben que en Junts les llaman los tontos útiles, ha tenido su momento álgido. Y fíjense, ha caído seis diputados, de lo poco que se habla. Seis diputados que quiere decir que sus votantes no están de acuerdo con el apoyo que ha tenido al Partido Socialista en este periodo. Pero es más, el voto independentista no está de acuerdo con el propio concepto del independentismo. A estas alturas, la CUP ha caído a cero y Junts ha bajado también un diputado. Decíamos, de 23 a 14 no parece un éxito del independentismo, a pesar de las voces de algunos pseudo-periodistas, pseudo-analistas, que estamos escuchando con, sinceramente, vergüenza ajena. Y el éxito, hay que decirlo así de claro, del PSOE en Cataluña, es el que dispara las posibilidades de Sánchez, porque él ha conseguido aglutinar esos votos y que no se olvide nadie por el Partido Socialista, porque aquí hay que analizar todo. El votante que ha apostado por Sánchez no ha apostado por ver a Junts en el gobierno de España. ¿Y dónde nos lleva esto? Que todas estas discusiones de hoy ponen dificultades a una hipotética segunda vuelta, que es lo que vamos a explicar ahora, que es lo que creemos puede pasar, porque todos quedan comprometidos con lo que han hecho y muchos saben perfectamente que los votantes no van a aceptar ciertas condiciones. Y empezamos en esos recorridos por los partidos antes de los pactos por el PSOE, que sabe Sánchez, y aquí hablamos de Sánchez, que ha sido refrendado, pero sabe Sánchez que en una segunda vuelta no será refrendado. Ojo, excepto que esa ruptura, en el caso hipotético con Junts, sea muy brusca y Sánchez acabe diciendo nosotros con el independentismo no queremos nada. Esa frase de la portavoz hace unas horas donde decía que ellos respetan la Constitución, etc. Luego lo de la chica que te hace risa, que es el amor a España de algunos partidos como Bildu, en fin. Pero Sánchez tiene claro que quiere seguir siendo presidente, creo que nadie lo duda, la propuesta de Fijó de que Sánchez le vote o se abstenga. Es tan ridícula que confirma que Fijó es un personaje noqueado, que no sabe qué está pasando. Y ojo la duda, si es que Fijó jamás ha sabido qué ha pasado en España. Que eso es otra historia. Decíamos, Sánchez quiere gobernar, pero el Partido Socialista no tiene muy claro, por esa expectativa de presente-futuro, si eso podía significar su ruina futura. Ese pacto, ya no Frankenstein, sino Frankenstein con todos, vamos a decirlo así, claro. Y parece que en el partido no van a apoyar, ojo, no confundan. Una cosa es el sanchismo y todos sus aláteres. Tenemos a la chiqui, a todos los que forman parte del gobierno. Y otra es el partido que, como habrán visto, ha hablado muy poco estos días. Sánchez sí, que ha ganado, no sé qué. Lo dijimos la noche electoral, que conforme a las encuestas que le daban incluso hace unos meses, menos de 100, pues ha resultado ser uno de los ganadores. Pero Sánchez no ha ganado las elecciones. Y Sánchez ha hecho que mucho votante dispare contra un gobierno que parece gobernar más por los oídos que por la realidad de la gente. ¿Y eso en el partido? Pues se tiene en cuenta. Y saben que en caso de ir a unas segundas elecciones, obviamente a día de hoy solo podría ir Sánchez, pero también son conscientes de que en unas segundas elecciones, en noviembre o diciembre, las opciones serían posiblemente menores. Porque el PP es quien tiene ahora la papeleta más difícil, vamos a decirlo así. Y nosotros lo seguimos diciendo. Fijo, no ilusionó, la campaña de Vendodo, Semper, Tellado, toda esta gente debería estar fuera de la política. Aquí lo decimos sin ningún tipo de rubor. Son gente que parece no puede aportar nada a la política. Y está claro que los resultados han sido totalmente nefastos. Y eso no lo puede negar nadie. Que salieran a bailar allí en el escenario en la noche electoral, que ahora estén hablando de cosas estúpidas, vamos a decirlo así claro, como vamos a intentar que el Partido Socialista se abstenga porque hemos tenido más votos, pues no se acaba de entender que las negociaciones con el PNV, que quizá lleguen a buen puerto, nadie lo va a decir, pero el PNV es imprevisible, tampoco parece que sean el camino más adecuado. Y en el fondo subyace una cosa fundamental. Hemos hablado de Sánchez, que parece que en unas segundas elecciones sería el candidato, cada vez es más obvio, y empiezan las voces, hoy ha sido Esperanza Aguirre, que en el PP, si se llega a esas segundas elecciones por el bloqueo que podría producirse, que no está en sus manos, digámoslo así de claro, fijo, no debería ser el candidato. Pero él dice de que él va a recomponer el partido, oiga, ¿y qué cojones ha hecho este año? Hay un problema, Alberto Núñez, de concepto, que parece que ni tú ni Vendodo, que ya dejó de tomar nota hace mucho tiempo, han entendido. Y es el concepto de ilusionar, es el concepto de generar confianza. Son conceptos que no entienden en el PP y que denotan, viendo los movimientos de las últimas horas, que fijo, está no perdido. Está en aquella escena que hemos comentado en este canal muchas veces, de que si uno se sube a Marte y ve lo que pasa en el PP, no entiende nada. Porque la lógica, que no debería generar mucho debate, es, usted se le pagaba por gobernar, y usted no tiene prácticamente opciones de gobernar. Hombre, a usted le hemos fichado de entrenador para ir a la Champions, y usted ha estado a punto de bajar a segunda división. ¡Bah! Le hemos pagado una plantilla buenísima, usted no está capacitado para llevar este equipo. Y quien no lo entienda, malo, que los tiempos son difíciles porque si hubiera elecciones en noviembre, hay que montar un cambio en el PP, renunciar ahora sería confirmar el fracaso, que estamos en la estupidez de este país, que todo el mundo sabe, porque ya me dirán, fuera de aquellos, fuera de Bendodo, Samper y cuatro más, ¿quién cree que lo de fijo ha sido un éxito? Nadie. Es cierto que si mañana se va a fijo, parece que cunde el pánico y incluso se podían dar argumentos para que incluso algún partido pactara con el gobierno ante el desastre del Partido Popular, y sobre todo, ante el desastre que les puede venir si la candidata fuera Ayuso. Porque el miedo a esa segunda vuelta de Sánchez y de todos no es el Partido Popular. Estarían encantados si el Partido Popular se presenta en esa, llamamos segunda vuelta, en esa repetición electoral con Fijó. Estarían encantados, porque saben que tendrían opciones. Porque si Fijó no ha ilusionado en un año, no lo va a hacer en 30 días, vamos a ser sinceros. Aparte, Fijó le ves la cara, está totalmente ido, no está entendiendo nada, y eso en política es muy grave. No está tomando decisiones que debería tomar como la primera fundamental, hacer autocrítica y explicar a los ciudadanos las cosas claras. He fracasado, si vamos a unas segundas elecciones no voy a ser el candidato porque a mí me pagaron y me eligieron para ser presidente del gobierno. Considero que ahora no es el momento de romper este pastel porque podría llevar a un gobierno socialista pero no voy a ser el líder de la oposición si no soy presidente tras estas elecciones. Voy a dejar la política. Eso sería lo que haría una persona inteligente y nos hace dudar que Fijó lo sea con su cierre, con su bloqueo personal en este momento. Aunque de autocrítica, obviamente, parece que como todo está ventilado ahora mismo al tema de los pactos, de los resultados y obviamente la importancia de un partido u otro en Vox, parece que tampoco han entendido nada. Demonizan a que nos han dicho que éramos los malvados, etcétera, 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 etcétera. Pero eso no constata una cosa fundamental, que han perdido casi 20 diputados, casi la mitad de los diputados que tenían. Hombre, estamos en el mismo ejemplo que hemos puesto de la Champions. En este caso, es que te contratan para ir a la UEFA, porque no iba a ir a expirar a la Champions, obviamente, Vox, que los que conozcan el fútbol más o menos saben la diferencia, y has acabado bajando a segunda división, pero ya ni jugando a los playoffs, has acabado el último. Hombre, que mantengas la misma plantilla, el mismo entrenador, ¿qué quieren que les diga? Parece una acta de responsabilidad. Y Vox, en caso de repetición electoral, fíjese, estamos plamando todo en ese sentido, porque como vamos a explicar los pactos, creemos que es el camino que va a acabar. Si Vox va a una repetición electoral con la misma plantilla, con el mismo equipo, pues algunos creemos que puede también irse a la mitad de lo que tiene ahora. Con lo cual, se quedaría casi en un tercio de lo que tenía hace dos meses. Por no poder hacer eso que le gusta tanto a Vox como las mociones de censura con los diputados que tiene, ya no podrá hacerlo. Por decir una cosa que es clara. Y eso al final es algo que hay que empezar a entender. Hay que admitir en política lo que en la profesión privada, que muchos dicen en Vox que vienen de allí, pero parece que no se acaba de entender, es lógico. Un fracaso es una dimisión. En Vox parece que no, que están a ver si ya no son y al menos eso de pucherazos ni chorradas varias de esas, pero la sensación es que tampoco han entendido de qué va la democracia. Alguno dirá es que les han demonizado, que es que no sé qué, pobrecitos. Oiga, que esto de la política no va de pobrecitos, que aquellos que dicen pobrecitos, que es que les han criticado mucho y han dicho falsedades de ellas, que estos señores cobran 6.000 euros de usted y míos cada mes y alguno más como Santiago Abascal y si no saben imponerse esas situaciones, oiga, que se dediquen otras profesiones. Bueno, Santiago no sabemos a qué porque no tiene ninguna. Pero esa es la realidad a día de hoy de Vox. Que cero autocrítica y cero opciones y a repetición, casi algunos piensan que lo mejor que le puede pasar a Vox es que gobierne quien sea, incluso que gobierne Sánchez, porque así podrán volver a decir que son útiles y necesarios. Pues recuerden, cuando empezamos esta campaña electoral dijimos que Vox tenía que tener como argumentario fundamental el ser necesarios, ahora son prescindibles por decirlo finamente, y tenía que incorporar en sus equipos a gente profesional, a gente de valía, para demostrar que no eran una familia unida donde solo por ir a misa cada domingo ya estabas en las listas. Bueno, algunas provincias saben que van a misa el domingo y el sábado a la noche van a otros lugares que no podemos citar, lo saben muy bien en algunas provincias como Barcelona, pero la realidad es la que es. Vox ha fracasado y aunque no lo quieran ver tienen que hacer esa introspección interna para ver si pueden o no solucionar el lío. Y está claro que los que te llevan a segunda división, hombre, siempre hay alguno que hay que renovar porque es bueno y no sé qué, pero los que iban de figura está claro que no tienen el nivel para estar allí. Y nos queda obviamente de los cuatro grandes sumar. Ahora al hablar de los patos ya hablaremos de los que parecían pequeñitos, que no pintaban nada y al final van a ser decisivos. Pues sumar, pues dijimos que sumar tenía muchas opciones de bajar de esos 37-38 que tenía ese conglomerado de Podemos pero para nosotros no bajó tanto como lo previsto había incluso nosotros lo decimos nos equivocamos pensamos que iba a aglutinarse más el voto en el Partido Socialista y que sumar iba a caerse por debajo de los 25 esa situación ese límite hubiera hecho que Pablo Iglesias hubiera entrado a degüello directamente contra Yolanda y Pablo Iglesias ha entrado a degüello junto a Belarra Montero hasta ahí medio escondida pero claro ha bajado seis diputados solo sumar pero estamos en la misma posición sumar sabe que si entra en el gobierno tendrán cuatro años de supervivencia y a diferencia de otros partidos ya estamos pensando obviamente en Junts por decir el ejemplo más claro sumar tiene un recorrido corto sumar es un partido de liderazgo único en este caso Yolanda Díaz y sabe que debe aprovechar entrar en gobierno porque sabe que la oposición desaparecería lentamente y pasaría a ser un partido intrascendente con lo cual a sumar le interesa en todos los aspectos recuerde que han enviado al señor Asens en fin déjenlo ir a negociar con Puigdemont déjenlo ir porque el señor Asens no se entera de tres cuartos la mitad y se va a negociar con Puigdemont con todo el respeto como si viera a negociar conmigo para que Junts vote a favor en fin hay que ser muy corto pero la realidad es que sumar o entra en un gobierno o empezará a dilapidarse su historia porque nadie dude que en caso de una segunda vuelta el voto útil que no ha sucedido lo que ha sucedido es un movimiento de izquierda muy amplio sobre todo en Cataluña como insistimos el voto útil se va a ir al partido socialista y eso nos lleva al tema de los pactos actuales insistimos dos factores que hay que explicar para entenderlos primero el independentismo será una hostia aunque algunos intenten vendernos ahora que tal que son decisivos si lo dijimos la noche electoral solo hay un partido hay una bien directa que era el PNV que ya descartamos aquella y la ha descartado el propio PNV que vaya usted a saber que el PNV a veces cambia de opinión recuerde no miente cambia de opinión que era que Junts decidía todo porque Junts si vota no y no a ningún candidato vamos a elecciones no hay más vuelta de hoja no se constituyen mayorías suficientes si vota que no y que no el único escenario sería que obviamente el PNV votara a favor de Fijo que ya ha dicho que no por activa y por pasiva pero Junts se convierte en la clave y Junts como el independentismo se ha pegado una bofetada en Cataluña de 23 a 14 el independentismo los hijitos de Junts que es estos raritos de la CUP 0 2 a 0 aunque hay que reconocer que uno que ha dimitido el señor Botrán al menos el único que ha dimitido creemos que es un personaje y una persona de esas que se viste bien vamos a decirlo así es una persona decente vamos a hablar de otros personajes de este partido y es un político que miren que ha demostrado aparte la capacidad de ante el fracaso dimitir cosa que no ha hecho ninguno más saben que aquí a veces hacemos comentarios que a alguno le puede extrañar es como decir que también lo decimos que Bildu es el que tiene el discurso más coherente es una mierda de discurso seamos sinceros pero oiga creen en lo que hacen que eso es otra historia pero como decíamos en Cataluña que es la clave porque por mucho que digan Junts la clave final es Cataluña la situación de Cataluña pues parece que Junts pone de máximos la amnistía que quieren nada más y nada menos que a 4.000 personas entre ellas por cierto al señor Boye que a quien conozcas al abogado de Puigdemont que había desaparecido de la escena porque estaba cansado y estresado y le criticaba el independentismo y ahora se ha apuntado a un bombardeo ha hecho una entrevista hoy en RAC 1 para a ver si le dan a él la amnistía de paso que se la den por la condena aquella por colaborar con ETA en fin que ya puestos a pedir Sánchez podría dar todo pero aquí hay un escenario que hay que empezar a interpretar en el caso de Junts de una manera rápida 1. Puigdemont no pinta nada lo decimos nosotros con claridad 2. y fundamental el PSOE ha ganado las elecciones gracias al voto del PSOE en Cataluña y el voto del PSOE en Cataluña no es independentista y no es de derechas con lo cual el voto del PSOE en Cataluña no entendería no entendería que su presidente pactara con Junts y eso implicaría ese pacto pues la caída directa del PSC por ejemplo en las elecciones catalanas que pueden ser futuras fíjense que el escenario es un poco en ese sentido convulso y luego tenemos Junts que Junts lo hemos dicho se comporta como una organización mafiosa vamos a decirlo así y perdón si alguien no lo entiende o si alguien es de Junts y se siente ofendido con lo cual las organizaciones mafiosas vamos a la raíz ¿qué desean? ¿una victoria a corto plazo? pedir la amnistía para los nuestros y un referéndum que vamos a perder o prefieren hacerse sentir creerse fuertes y volver a robar las administraciones que más conocen que son las catalanas y en ese movimiento pues en los votantes medios que existen de Junts pues son ante todo antisocialistas que nadie se olvide con lo cual el votante medio de Junts no acepta llevar a Sánchez al poder sino prefiere sobre todo muchos que están colocados apostar por Cataluña y saben que una posición en contra de Sánchez ya no hablamos de fijo obviamente que esto ya ni se habla les puede favorecer en unas hipotéticas elecciones más teniendo en cuenta que tampoco son ciegos lo hemos dicho en política hay muy pocos tontos quizá queda alguno en algún partido algún despistado quizá tenemos a Borja Samper pero fuera de él creemos que hay muy pocos tontos luego hay gente equivocada como Vendodo y luego hay gente que puede cambiar de opinión vamos a decirlo así pero tontos hay pocos con lo cual Junts también es consciente de que quien ha apoyado al socialismo en Cataluña ha sido castigado en las urnas y el análisis que va a hacer Junts para apoyar a Sánchez o no nadie se crea que sea por la gilipollez de la amnistía ni por Puigdemont que a Puigdemont como si lo crujen y lo meten mañana en la cárcel les importa un huevo el análisis que van a hacer ellos es qué movimiento nos interesa más para perdurar en las administraciones y qué movimiento es un error y Junts son muchas familias lo hemos dicho y cada una tiene su opinión aquí no hablaremos por todas pero todas tienen un escenario común que es qué hay de lo nuestro y lo suyo les aseguro que no son las 4000 amnistías vamos a ser sinceros quien conozca Cataluña muchos de esos que van a pedir amnistía por los enfrentamientos por los temas del 1 de octubre famosos no forman parte de la familia son aquellos imbéciles que salían a la calle a hacer el gilipo ya pensándose que esto iba a cambiar las familias siguen yéndose de veraneo este verano a la Costa Brava en invierno a la Cerdaña y allí mantener su opulente vida gracias a vivir del sistema de todos y en ese arte vamos a llamarla así porque al final es un arte de tomar una decisión eso es lo que va a contar en la decisión de Junts si hacemos presidente a Sánchez ¿qué ganaremos? ¿la amnistía para 4000? ¿qué nos importa? ¡una mierda! y probablemente perderemos un buen número de nuestros votantes en las próximas elecciones catalanas perderemos poder y perderemos administración o si nos hacemos los churillos pedimos lo máximo porque queda bien pedimos la amnistía no sé qué eso queda muy bien pero la parte de análisis interno no va por ahí es más les va de perdón de puta madre pues que tengan a Puigdemont y lo traigan a España porque les da un buen argumento pobre Puigdemont aunque luego se rían a su cara ya no decimos a su espalda a su cara y Puigdemont lo sabe con lo cual Junts algunos pensamos que es algo algo imprevisible pues no va a apostar por el gobierno de Sánchez porque Junts recuerden es una organización mafiosa Junts es una organización cuyo único objetivo es estar en el poder y si pacta con el PSOE perderá un montón de votos como perdió Esquerra en estas elecciones recordemos por pactar con el PSOE y no tocará poder cuando haya elecciones en Cataluña y eso en una organización mafiosa no quieren el resultado a corto no ustedes si ven las películas de la mafia de estas tan chulas italianas y de Estados Unidos ¿qué hacían? pues iban a puticlubs generaban dinero etcétera etcétera pero no buscaban golpes como robar un banco no no establecían una organización mafiosa para beneficiarse a largo plazo y Junts es un partido a largo plazo que ha sobrevivido una hecatombe que no quiere ver ni por asomo a Puigdemont algo que muchos obvían y que lo único que desea es que las familias que lo conforman sigan yendo a la Costa Brava en verano y a la Serdaña en invierno y robando dinero público y qué mejor lugar para robar dinero público que la administración catalana la Generalitat y los ayuntamientos obvio si apoyan a Sánchez viendo el espejo de Esquerra que ha perdido seis casi la mitad de sus diputados para apoyar al socialismo serán conscientes de que su votante lo que más o lo que menos quiere es al socialismo en Cataluña su votante y lo hemos dicho muchas veces se ha intercambiado históricamente con el PP elecciones nacionales elecciones autonómicas antes que con el partido socialista porque mucho votante podría volver a quedarse huérfano en este caso socialista si ven que el partido al que han dado nada más y nada menos que 19 diputados en Cataluña y que les ha llevado la victoria acaba pactando con el independentismo cuando ellos que vienen de ciudadanos precisamente votaban socialista creyendo que jamás volveríamos a los tiempos del independentismo fíjense que se suman dos historias curiosas técnicamente y olvídense del señor Sánchez que tendrá sus ganas de gobernar y Puigdemont que tendrá sus ganas de que le den la amnistía y que se tire a 24 cuando vuelva como héroe catalán pero la realidad es que un análisis externo dice que el IUS no debería tener ninguna opción de pactar porque es un error estratégico grave y que el Partido Socialista en Cataluña no debería jamás pactar con Junts porque sea un estratégico a largo plazo grave diferencia entre uno y otro que es obvia que el Partido Socialista se rige por los designios de Sánchez y Sánchez quiere gobernar con lo cual le importa un huevo que en Cataluña desaparezca el PSOE de aquí tres años o cuatro y Junts a diferencia no se basa en los designios de Puigdemont sino se basa en los designios de unas familias que lo que quieren es perdurar en el poder y seguir robando dinero y para eso no vale pactar con PSOE que eso dura tres años que se lo digan a Rufián lo que vale es establecerte como una telaraña dentro de las administraciones y eso se consigue como decíamos como hacía la mafia en Estados Unidos me meto en los puticlubs en los casinos etc. para ir cada mes cobrando no voy a robar bancos porque eso aparte de que te podían detener lo otro también que se lo digan al Capone implica un beneficio a corto y ellos quieren un beneficio a largo plazo y alguno habla del resto de partidos pues lo dijimos el resto de partidos no pintan nada todo el mundo da por hecho de que Bildu lo ha dicho el propio Tegui va a apoyar a Sánchez vale ves que si no no sumas que Esquerra va a apoyar a Sánchez aunque diga referéndum no sé qué Esquerra se ha pegado una bofetada que internamente debería hacer reflexionar a los líderes de sus partidos aunque Eras está fuera de juego ahora mismo y ya hay voces para echarlo que la política de apoyar al PSOE de una forma clara no ha valido para nada han perdido de 13 a 6 a 7 diputados 6 diputados y la lógica volvemos al análisis lógico que saben que este país funciona a base de personajes la lógica es que Rufián debería ser echado a patadas no mañana sino hace dos días y que Esquerra en un congreso extraordinario decidiera que no vuelve a apoyar al PSOE con lo cual parece estúpido decir que nos han demostrado los votantes que apoyan nuestro apoyo al PSOE coño que han perdido la mitad de los diputados que no saben leer pero que obviamente tenemos el caso de Bildu que ha ganado uno y el PNV ha perdido uno pero volvemos al problema de Cataluña Cataluña de 23 a 14 pero es que el país vasco esos dos partidos de 11 a 11 no se ha movido nada no ha habido un apoyo loco a Bildu no ha habido en esa guerra fraticida entre Bildu y PNV un cambio de cromos pero que nadie se equivoque ni en Cataluña ni en el país vasco ha ascendido el independentismo en estas elecciones es más ha fracasado porque PNV y Bildu se han mantenido en sus diputados y en Cataluña han perdido casi la mitad de diputados quien quiera explicar otras historias que las explique obviamente pero esa es la realidad y el PNV está más pendiente de sus guerras con Bildu en las próximas elecciones vascas de si gobierna o no gobierna con lo cual eso nos da un escenario cuanto menos interesante que si analizamos desde la lógica que quieren que les diga yo creo que lo que debíamos hacer es irnos de vacaciones definitivamente hasta el 1 de septiembre que empieza la nueva temporada porque esto no tiene color es imposible que haya un pacto en estas circunstancias y aquí solo hay un pequeño matiz que nos hace que vayamos a estar obviamente antes de la cuarta temporada que son decisiones personales las decisiones de Sánchez que a toda costa quiere gobernar porque sabe que es ahora o nunca y las decisiones de los perdedores PNV Bildu porque aunque digan lo contrario han perdido Sumar Esquerra que ha perdido la mitad saben que es ahora o nunca que esta situación excepcional por el fracaso de Fijó no se dará en una segunda vuelta si la candidata es Ayuso Es más hasta Vox necesita que haya gobierno aunque sea del PSOE porque así no se habla de ellos porque con qué cara va a presentar Santiago Abascal su candidatura luego de perder la mitad de diputados casi va a apelar a sus huevos a su currículum de chiringuito en chiringuito y ya sabemos que hay oyentes de Vox que se enfadan pero es la realidad en este canal lo saben aquí no nos casamos con nadie decimos las cosas como creemos que son que luego hay un gobierno socialista porque Junts acaba diciendo las familias que es más importante coger el pescado a tiempo que enviar barcos a pescar oiga eso es una decisión también personal tendrán sus prisas tendrán sus edades a lo mejor por decir uno de los personajes que manda en Junts Laura Borràs dice oiga si yo consigo que esos cinco años que me voy a pasar en la cárcel me los quiten a mí me da igual pactar con Sánchez que total me quedan diez años de vida pues a lo mejor se suman esas decisiones personales que tienen su peso pero la lógica y la coherencia es que la estructura de Junts jamás puede apoyar al partido socialista nosotros vamos a intentar explicarlo y hacerlo entender porque está claro que lo hemos dicho al principio fuera de un par de periodistas tres, cuatro no vamos a sumar más y muchos obviamente directamente vinculados con Cataluña la mayoría de periodistas y de analistas no tienen ni puta idea de lo que es Junts no tienen ni puta idea de lo que es Cataluña y no tienen ni puta idea y eso es grave o más grave como le ha pasado al Partido Popular no tienen ni puta idea de lo que es el País Vasco y Cataluña y el dato el PP no ha perdido por Puigdemont no ha perdido por el independentismo el PP ha perdido porque han planteado una nefasta campaña en Cataluña donde les ha sacado tres veces más el Partido Socialista en el País Vasco donde les ha sacado el doble el Partido Socialista no hablamos de otros partidos y en Cataluña con la suerte además que tenían candidatos y tienen gente como Alejandro Fernández Martín Blanco etc. que hemos dicho aquí y Albiol y Manu Reyes que creemos que son capaces pero tienen una dependencia del Madrid que no se acaba de entender hemos explicado que es un y no lo explicamos ahora a cuerpo pasado como empiezan a hacer muchos criticando ahora ligeramente a Fijón nosotros hemos criticado hasta el principio no se puede venir a Cataluña a reunirte con los de Diagonal para arriba el club de pijos que sufragan al partido de Junts creyendo que los estás engañando los votantes del PP han de ser los que hicieron ganar a Ciudadanos las elecciones y esos votantes no quieren amiguismos con Diagonal para arriba no quieren independentistas se han ido al PSOE y hay que intentar recuperarlos con la estrategia de Feijó fracasado no van a ningún lugar al final estamos donde estamos e insistimos porque simple y llanamente Fijó ha hecho una campaña horrible con unos asesores horribles se ha convertido en un desastre y oiga insistimos en el ejemplo que hemos puesto si te fichan para ganar la Champions y estás a punto de bajar a segunda división oiga lo más normal es que te vayas a casa te imitas y dejes que venga el siguiente eso pasa en la vida eso pasa en la profesión eso parece que en la política no está pasando decíamos no empieza la cuarta temporada hasta septiembre pero iremos haciendo estos programas especiales el día tenía mucho sentido porque nos estaba dando mucha rabia escuchar ciertos análisis y oiga y nos gusta decir la nuestra también pero la idea es ir haciendo uno poco a poco hemos dicho que la lógica haría que no hiciéramos ninguno más porque esto no tiene ningún sentido pero vamos a intentar estar nuevamente antes de acabar la semana estaremos supongo otra vez que estaremos de nuevo en Barcelona para intentar explicarles cosas seguimos con esta aportación anual para la cuarta temporada hemos mirado los datos ahora estamos el 1,8% los oyentes han apostado por el canal bueno saben que nuestro reto era el 57% de 1,8% al 57% tendremos que hacer como fijó dimitir o algo así pero no se preocupen que vamos a estar aunque sea con menos medios porque a diferencia de fijó nosotros no nos interesa el poder y no estamos aquí para ser presidentes de nada estamos aquí para explicarles historias y quien le interese escucharlas y quien considere que valen la pena pues el camino este año ya lo hemos explicado nos vamos a emplazar a otro día esta semana vamos a ver cuando será los horarios van a ser un poco raros también también les decimos pero bueno estamos en esos lugares donde las comunicaciones son muy malas y no podemos garantizar hacerlo a un horario fijo y los movimientos a veces también son muy rápidos con lo cual tampoco queremos hacer programas a 8 horas vista o 9 horas vista porque puede haber unos cambios que nos dejarían un poco en contradicción con lo que decimos nos emplazamos al próximo programa les agradecemos a todos y como siempre decimos simplemente seguimos y como siempre nos emplazamos a todos